Columnas políticas de lunes 15 de enero del 2024. Templo Mayor de Reforma. Fue como si finalmente Xochitl Galvez hubiera despertado de un mal sueño. Su cierre de pre-campaña en la Ciudad de México dejó ver que los ajustes en el equipo y en la estrategia parecen haber funcionado. A diferencia de los días en que su campaña había caído en un bache, la candidata de la alianza opositora se presentó con un discurso fluido y encendido, ante un muy lucidor auditorio repleto y aparentemente entusiasta. Tal vez la mejor prueba de que le fue bien a la hidalguense es la mega campaña de ataques que desataron las redes digitales de la 4T, sumidos en la cobardía del anonimato y con la estrategia que ya todos conocemos. Incluso utilizaron sus fotitos truqueadas para tratar de desacreditar el festejo. Ahora, será interesante ver cómo responde Claudia Sheinbaum al reto que le lanzó Xochitl. Si te dan permiso, nos vemos en los debates. Puede ser que acepte el reto o que la acuse de violencia política de género por decir que obedece órdenes del presidente. Confidencial del financiero En Movimiento Ciudadano parece que se les acabó la creatividad, toda vez que para su nuevo precandidato Jorge Álvarez Maínez están adoptando la misma estrategia que con Samuel García. Los mismos tenis fosfo, fosfo, naranja, misma playera tipo polo de idéntico color y hasta el mismo apodo de El Nuevo. Y eso de que Álvarez Maínez dijo en entrevista con El País que no quiere ser el Samuel II, pues va a tener que echarle más ganas. Bajo reserva de El Universal. Por cierto, el que ayer fue exhibido vigilando al enemigo fue precisamente el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, quien, desde su cuenta de Facebook, siguió el cierre de pre-campaña de Xochitl Gálvez. Fue la diputada priista Paloma Sánchez quien hizo pública una captura de pantalla en la que se comprobó que el legislador naranja estaba viendo el evento de la candidata del PRI, PAN y PRD. Claro, el hecho le generó un sinnúmero de bromas y memes para Don Jorge, a quien los internautas calificaron como Xochitl Lover, Fan Confundido y hasta hubo quienes dijeron que se conectó porque extraña al PRI de sus amores. Estas fueron las columnas políticas de hoy.